La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Vendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle me trae el encargo La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en notas se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en notas se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia le pasó A Juan el Ganso El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Gracias.